Mi deseo tiene alas Señora y reina mía Para volar hacia ti Vuelo a la flor Para beber su aroma ¡Ah, qué sultana, mi diosa, mi amor! Para verte morir por última vez Me he vestido como las asocieras He vestido mi cuerpo deslacó Para que se vincuara Sulema Para que se vincuara Sulema La pereza Que te ha probado Que te ha probado No es así No es así Eres invadilada Y pura Porque te amo No es así No es así No es así No es así Lo voy a ver Soy un lado de esta Señor ¿Señir? ¿Me compro el pastil? Sí ¿Señir? ¿Compró mi cuerpo? ¡Señir! ¿Señir? ¿Señir? Mi alma es tuya Amén